Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Bueno, pues para que no haya problemas, por favor, os pediría que hablásemos al micrófono, que le demos salón cada vez que vayamos a hablar y por respeto a los demás no nos pisemos las palabras para que no tengamos problemas ni unos ni otros, ni yo, problemas de orden, ¿vale? Pues bueno, empezamos. En la parte resolutiva, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, llevada a cabo lo del punto de este, tenemos que decirlo antes. Tenemos un punto que lo tenemos que meter como urgente, que es el proyecto de la memoria técnica valorada para presentar una subvención que está convocada del gobierno de Navarra de Educación para el arreglo de determinados aspectos dentro de los centros escolares, ¿vale? Entonces, como acaba la... tenemos que presentar el día de estos, el lunes, pues lo empecemos como urgente, ¿vale? Si os parece bien. Convocatoria de subvenciones. Hay que votar la urgencia. ¿Votas a favor de la urgencia? Pues empezamos en el... pues la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 25 de abril del 2013. ¿Tengo que decir? No. Nada. ¿Todos a favor? ¿Todos bien, ¿no? El punto número dos. Aprobación de texto refundido, obra carretera de Chauri, convenio con la comunidad, plan económico financiero, etc. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que se propone al pleno del ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos en relación con el proyecto de obra de la carretera de Chauri. Antecedentes. El pleno celebrado con fecha 28 de febrero del 2013 aprobó el proyecto técnico correspondiente a las obras de la carretera de Chauri, fase primera. Con posterioridad, se ha realizado la adjudicación del proyecto de Glorieta, o fase segunda, y se han planteado modificaciones al proyecto por parte de la mancomunidad de la comarca de Pamplona respecto a policiales, y el propio ayuntamiento ha incluido en el proyecto inicial la ejecución de una mediana que no estaba contemplada inicialmente. Para lo que se ha realizado el correspondiente expediente de modificación del contrato para la realización del proyecto de la primera fase de las obras de la carretera. Con todo ello, se ha presentado un texto refundido que engloba las modificaciones incluidas por la mancomunidad de la comarca de Pamplona, la mediana del ayuntamiento y el proyecto de Glorieta. Por otro lado, esta obra se prevé ejecutarla conjuntamente con la mancomunidad, por lo que ha presentado un proyecto de saneamiento, que afecta a la red de saneamiento, que se deberá licitar de forma conjunta. Para ello, se presenta la propuesta de convenio y colaboración que consta la documentación en esa. Además, se propone solicitar al Departamento de Administración Local autorización para el inicio de las obras, para lo que es necesario aprobar el plan económico financiero y el compromiso de financiación por parte del ayuntamiento de la parte que le corresponda. Por todo ello, la comisión informativa propone al Pleno que decidirá lo que considere más oportuno los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el texto refundido correspondiente al proyecto técnico realizado por Arquitrave de las obras de mejora de la carretera Chauri, Pase 1 y 2, por las siguientes resumen de presupuesto. Ejecución material, 747.783,46 euros. Gastos generales y beneficio industrial, 16%, 119.647,36 euros. Presupuesto de contrato sin IVA, 867.428,82 euros. IVA, 21%, 182.160,05 euros. Y presupuesto de contrato con IVA, 1.049.588,87 euros. Segundo, aprobar el convenio de colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que posta en documento aniso para la ejecución en común de las obras de renovación, redesanamiento en travesía de Alcoyen y urbanización de la travesía NA 700, texto refundido. Aprobar el plan económico-financiero de las mencionadas obras, que incluye el compromiso del ayuntamiento de financiar con sus recursos propios el total de la inversión, con excepción de la parte que corresponde a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Coyen de Roses, el siguiente. Coste de la obra, presupuesto contrato con la obra de la urbanización, 1.049.588,87 euros. Proyectos y dirección de la obra de la urbanización, 45.822,70 euros. Presupuesto redesanamiento, 182.511,05 euros. Total, 1.277.922,62 euros. La financiación será a cargo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, los 182.511,05 euros, correspondiente a la red de sanamiento, y el resto, es decir, 1.095.457 a cargo del Ayuntamiento de Alcoyen. Total, 1.277.922,62 euros. ¿Algo que decir? Nosotros votaremos a favor porque nos parece que es una obra interesante para el coro, pero resaltar que nos sigue pareciendo un poco caro. Se ha pasado 95.000 euros del presupuesto original, que estaba en un millón, y bueno, por lo menos que nos sirva para luego estar vigilantes y que aquello no empiecen que si esto y que si lo otro, ya sabes, y que se dispare aquello a millón y medio, nada más eso. Pero vamos, nos parece interesante la obra. ¿Algo más? Nosotros también votaremos a firmar activamente, porque tenemos que explicar que creemos que la fase 2 debía haber estado seguramente mejor prevista desde el principio. Al final la fase 2 es el resultado de una propuesta importantista de fase 1, y ese es un expediente, solo por la importancia para el pueblo de esa intervención votaremos que sí. Pero el expediente realmente ha sido, de alguna forma, casi conformado desde el juez. Bueno, yo sí tengo que decir algo. Vamos a ver. La obra inicial planteada era desde la trasera del Ayuntamiento a la costa de Bajo. Eso valía lo que se planteó en las inversiones del año 2012. ¿Por qué vale más? Porque ahora hay una segunda fase. Esa segunda fase tiene un coste adicional. ¿Por qué hay esa segunda fase? Enrique dice que es una propuesta del redactor del proyecto contratista de la primera fase. Pues no es cierto. O sea, es una propuesta del Ayuntamiento. Sí, pero bueno, que quede claro que es una propuesta de los servicios técnicos del Ayuntamiento, en este caso, de la arquitecta municipal y de la alcaldía. Es una orientación que en su día se le puso encima de la mesa a la hora de redactar el proyecto de la primera fase. Tal como se ha presentado a esta corporación en plenos y comisiones, no es bien, es un matiz. El resultado puede ser satisfactorio para todos. Vamos a dejarlo ahí, pero evidentemente la segunda fase aparece cuando el contratista hace unas aportaciones y unas sugerencias que son aceptadas. Pero el inicio del planteamiento no viene de este año también. Vamos a ver, vuelvo a repetir otra vez. El planteamiento general era incluido la rotonda. Y se seccionó la rotonda precisamente porque el coste nos parecía excesivo. Después se seccionó la rotonda y se hizo un proyecto inicial solo desde la trasera del Ayuntamiento a la costa del Ajo. Pero el planteamiento global inicial era incluido la rotonda. Insisto en que los expedientes no estaban así reflexionados. Pero bueno, ya está suficiente. Señor Javier. Sí. Y luego falta también, creo, creo, si igual estoy equivocado, pero falta también el tema de la malcomunidad que surgió posteriormente. Que también el Ayuntamiento va a tener que correr con unos gastos. Eso no falta, eso ya está incluido en el proyecto. Pero también no podrían haber dicho, y señor Alargo no han dicho nada de eso. Y podrían haber dicho que la malcomunidad nos obliga a pagar un tanto cuando, a mí personalmente creo que es la malcomunidad que tenía que pagar. Pero como dicen que no, y si lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, de eso no dicen nada. Pero bueno. Se ven las cosas, ya está. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el resultado va a ser bueno y que Orkoyen va a ganar. Eso creo que es claro. Por supuesto. Y que la rotonda, que es una cosa que se vio y que se hizo. Si os parece, votamos. Votes a favor. Todos estamos. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Venga, punto número tres. Acuerdo de encomienda de gestión para servicio de un técnico de Euskera. Convenio de colaboración, programación y plan de especialización. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al Pleno la adopción de un acuerdo en relación con la encomienda de gestión para servicio de un técnico de Euskera. Visto el expediente tramitado para que los ayuntamientos de Orta, Echauri y Orkoyen se sirva de un técnico de Euskera para el fomento de planes de normalización lingüística, teniendo en cuenta que se da la motivación y la adecuación a la normativa que permite la encomienda de gestión a favor del ayuntamiento de Orkoyen para que los ayuntamientos de Echauri y Cendéa de Orta puedan echarirse de la técnica de Euskera Municipal de Orkoyen para desarrollar tareas de promoción, planificación y gestión en el ámbito local del fomento de Euskera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 30-92 del 26 de noviembre, de la régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Y además, se incluye que el servicio municipal de Euskera ha presentado para su aprobación la programación 2013 y el plan de Euskera de Administración de las personas empleadas municipales, que esta comisión informativa propone al Pleno lo siguiente. Primero, la asunción por el Ayuntamiento de Orkoyen de la gestión del proyecto mancomunado denominado Servicio del Código de Euskera incluye la utilización por los ayuntamientos de Echauri y Cendéa de Orta de la técnica municipal de Euskera de Orkoyen. Segundo, notificar el presente acuerdo a los ayuntamientos citados solicitando a su vez la adopción y comunicación de los correspondientes acuerdos de comienda de gestión a favor de este ayuntamiento. Tercero, aprobar el convenio que deberá formalizar la encomienda de gestión entre las entidades y que consta en documento en eso. Y cuarto, dar el visto bueno a la programación 2013 presentada por los servicios municipales de Euskera, así como el plan de fiscalización de 2014 del personal empleado. ¿Algo que decir? Nada. ¿Todos de acuerdo? Pues venga. Vamos a ver. El 4, aprobación definitiva de modificación parcela 72. Dictamen de la comisión informativa por la que propone al Pleno que adopte el siguiente acuerdo en relación con la aprobación definitiva de la modificación por menorizaba del plan urbanístico municipal referente a la parcela 72 del polígono 1 promovida por don Jesús Goñoz Coini. Visto el expediente tramitado de conformidad con el discurso en el artículo 74 de la ley foral 35 barra 2002 de 20 de diciembre, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal lo siguiente. Primero, aprobar de forma definitiva la modificación por menorizaba del plan urbanístico municipal referente a la parcela 72 del polígono 1 promovida por Jesús Goñoz Coini. Segundo, publicar este acuerdo junto con la normativa de las modificaciones del bono. Tercero, remitir la modificación al Departamento de Medio Ambiente, ordenación del territorio de vivienda, los efectos de su archivo y documental. ¿Algo que decir? Nada. ¿Todos de acuerdo? Punto número 5, no, si no me equivoco. Aprobación definitiva de modificación parcelas 1089 y 1099, que son las de las piscinas, el cual es, ¿no? Las piscinas. Sí, las piscinas. Dictamen que presenta la comisión informativa al Pleno en relación con la modificación por menorizada del plan urbanístico municipal referente a las parcelas 1089 y 1099 del S4 promovida por el propio Ayuntamiento. Visto el expediente tramitado, teniendo en cuenta la normativa aplicable, se propone primero aprobar de forma definitiva la modificación por menorizada del plan urbanístico municipal referente a las parcelas 1089 y 1099 del S4 promovida por el propio Ayuntamiento. Publicar el acuerdo, publicar el acuerdo junto con la normativa, la modificación en el boletín oficial de Navarra y tercero, permitir el expediente a medioambiente, ordenación del territorio y vivienda a los propósitos de los primos. Bueno, nosotros vamos a votar relativamente, creemos que el tema de las instalaciones, el tema de las piscinas debería ser objeto de un análisis más profundo y hay una situación de cierta crisis de socios y de participación. Nos parece un tema que afecta a las alturas de la zona y creemos que deberíamos plantear las cosas de una forma más global y no tan concreta, actuando sobre la edificación y no actuando sobre otros ámbitos. Vamos a votar. ¿Votamos? 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 ¿Votas a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? No. Entonces 6 o no. Ah, vale, vale, vale. No te salían dos, uno menos. Vale, vale. Venga, pues al punto número 6, aprobación definitiva de modificación al artículo 36 y 5. Directamente la comisión informativa por la que se propone al Pleno que adopte el acuerdo siguiente en relación a la modificación pormenorizada del Plano Urbanístico Municipal referente al artículo 36 de la normativa general y 5 de la ordenanza de edificación promovida por el propio Ayuntamiento. Visto el expediente tramitado, esta comisión informativa propone al Pleno lo siguiente. Aprobar de forma definitiva la modificación pormenorizada del Plano Urbanístico Municipal referente al artículo 36 de la normativa general y 5 de la ordenanza de edificación promovida por el propio Ayuntamiento, publicar el acuerdo junto con la normativa de la modificación de Uruguay y tercero, permitir la modificación al Departamento de Medio Ambiente y ordenación del territorio y vivienda a los efectos oportunos. ¿Todo lo que decir? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo, no? ¿Todos de acuerdo? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Siete? ¿Ocho? 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 Siete. El punto número siete, aprobación definitiva, modificación, alineaciones, ajuste S4 y S2. Dictamen que presenta la comisión informativa, con el que propone al Pleno, el acuerdo en relación con la aprobación definitiva de la modificación pormenorizada del Plano Urbanístico Municipal, alineaciones y ajuste de desagregación del S4, acto del Coyen, ZOC 1 y S2, ampliación casco histórico Z7, Z8 y Z9, promovida por el propio Ayuntamiento. Visto el expediente tramitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la ley formal 35 barra 2002 de 20 de diciembre, esta comisión informativa propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, sobre las alegaciones presentadas, que han sido tres, alegación número uno, por don Joaquín Ugarte y Rigollet, expone que no queda claro el acceso a sus instalaciones, parcela 384, durante y después de ruralizarse las obras, y solicita que se acondicione el acceso a sus instalaciones para vehículos ligero y pesado. Se emite el siguiente informe técnico. Uno de los motivos de las obras que se pretende es la de contar con un espacio peatonal y ciclista de primer orden, por ello se intenta evitar que los vehículos atraviesen ese espacio peatonal desde la carretera de Chauri, para ello se prevé en un futuro organizar un espacio intersticial entre las parcelas 1510, 1511, 1019 y 1025, con un espacio mixto peatonal y rodado que permita el acceso a las fincas mencionadas. No obstante, se incluirán dentro de las obras de urbanización de la carretera de Chauri un acceso provisional a la parcela 384, bien desde la calle Alcordiñeta, bien desde la propia carretera de Chauri, de características al menos equivalentes a la actual, por lo que se propone estimar parcialmente la alegación en el sentido de mantener, en todo caso, un acceso equivalente a la actual en la parcela 384. Alegación número 2, presentada por doña María Larumbe San Martín, expone, primero, que considera innecesaria y cuestionable urbanísticamente para la viabilidad de la organización la cesión obligatoria planteada dado que su parcela tiene la condición de solar. Segundo, considera que el sistema correcto para la obtención de los terrenos sería el que se conformase un sistema general y a través de la permuta. Solicita que se ajuste las alineaciones de la parcela manteniendo su superficie, bien regularizando el frente y levemente el costado o bien regularizando el costado. Se emite el siguiente informe técnico. Actualmente, con el planamiento vigente, la finca no da cumplimiento a los requisitos del artículo 93 de la Ley Forad 35-2002 para entenderla como solar por cabecerse de encintado de aceras, no existiendo un espacio peatonal diferenciado. La modificación que se tramita define una nueva alineación que, cumpliendo con lo establecido en el artículo 98.1a, requerirá además de un ajuste de las alineaciones para que se alcance la condición de solar, por lo que se propone desestimar en este punto la elevación al estimarse que la modificación se encuadra en la legislación aplicable y, por tanto, puede ser exigida la cesión gratuita de lo previsto e incluso su urbanización. Por otro lado, el plan urbanístico municipal define los sistemas generales de la localidad, no entendiéndose la cesión de 7 metros como un sistema general. Sin embargo, y dado que el fin único de la elevación es el mantenimiento de la superficie inicial de la parcela y que ello puede alcanzarse sin que suponga una merma a la ordenación, sino una pequeña reducción del espacio y lo capaz de libertar, se propone realizar una regularización de los lindes de la parcela en el frente de la carretera de Chaule y en el este, siempre y cuando esta regularización no artere la ubicación del cierre del Colegio San Miguel, por lo que se propone desestimar lo alegado en este punto, pero aceptar la regularización del lindes según lo grafiado en el informe de la arquitecta municipal. Alegación número 3. Estánislao, Moriones, Lopetel, expone que no es necesaria la previsión de 7 nuevas plazas de aparcamiento en el espacio diario previsto en las parcelas 1510, 1511, 1019 y 1025, dado que se consolida el número de viviendas y se empiebla el acceso regional a la vivienda de la parcela 1511, que la peaturalización de la carretera de Chaule deja sin acceso rodado al garaje de la vivienda sienta la parcela 1510, por lo que solicita que se modifique la disposición de las plazas de aparcamiento junto a la parcela 1511, sustituyendo las plazas en batería por otras en línea y que se adecúe en los accesos a los barajes de la planta baja de la parcela 1510, de manera que no mermen las condiciones actuales de acceso y uso. Se emite el siguiente informe. Efectivamente no es obligatorio la previsión de plazas de aparcamiento en relación al número de viviendas, pero sí es recomendable, dada la proximidad a distintos equipamientos del entorno. En todo caso lo grafiado es orientativo y se definirá de forma definitiva la armonización. En ese sentido podría reducirse el número de plazas junto al acceso a la parcela 1011, ampliando el espacio peatonal seguro hasta los 180 centímetros, por lo que se propone desestimar lo alegado por no ser objeto del presente expediente la distribución de lo requerido, pero considerarlo en la futura armonización del espacio intersticial. Tampoco es objeto del presente expediente la segunda cuestión planteada. Dentro de las obras de armonización de la carretera de Chaule se va a ejecutar una calle transversal de conexión entre Arreo de Ñeta y Echaule. Esta calle genera dos aceras peatonales, una de las cuales sirve de acceso a ese espacio elevado del frente de la parcela 1510. Esta conexión carece de la dimensión suficiente para el acceso al rodado, pero su posible ampliación supera las competencias del presente expediente. En todo caso se prevé el mantenimiento de un acceso rodado en ese espacio desde la zona intersticial que se organizará entre las parcelas 1510, 1511, 1019 y 1024. En las obras de armonización de la carretera de Chaule se deberá incluir los trabajos necesarios para ejecutar un acceso provisional a la parcela 1510, por lo que se propone estimar parcialmente la alegación en el sentido de mantener en todo caso un acceso equivalente a la actual a la parcela 1510 desde el ámbito de la modificación. Segundo, aprobar de forma definitiva la modificación humanística de alineaciones y ajustes de desagregación del plan urbanístico municipal S4, actos de los Coyen, ZOP 1 y S2, ampliación rasca histórico, Z7, Z8 y Z9, con movida por el propio Ayuntamiento, con las consideraciones que se desprende de las alegaciones admitidas. Tercero, publicar este acuerdo junto con la normativa de la modificación en el bol. Y cuarto, emitir la modificación al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. ¿Por qué decir? Nosotros no tenemos un, en este caso concreto, no tenemos un criterio claro. Al haber alegaciones, al haber unas cosas son como de flecos de lo de Chaule y tal. Entonces os gustaría solicitar que lo dejárais encima de la mesa para darnos tiempo pues hablar con los que han alegado o con alguno de ellos y estudiar un poquito más, si es posible. Pues a ver, los vecinos afectados en este caso ya han tenido la posibilidad de hacer sus alegaciones correspondientes y los ha dado la audiencia correspondiente. Somos nosotros los que no nos ha dado tiempo a estudiarlo todo bien, porque solo tenemos criterio claro de eso, que nos lleven más tiempo. Ya, pero bueno, hay informes de la arquitecta municipal, vamos, que tiene una base suficientemente solidaria como para dar credibilidad. Nosotros lo derivaremos adelante. Entonces, si os parece, votamos. ¿Votos a favor? 3, 4, 5 y 6. Si se suman, no vota tampoco. 7. 6 votos a favor. ¿Astenciones? Bueno, de hecho, ¿asstenciones? Como suponía que voten, va a tener 11. ¿Astenciones? 6 a favor, ¿eh? Y 1 astención. Si se suman, no vota tampoco. Vale. ¿Vale? Oye, pues pasamos al punto número 8. Aprobación y modificación del presupuesto 1-2013. Dictamen de la Comisión Informativa, por el que propone al Pleno la aprobación de la modificación presupuestaria número 1-2013, crédito extraordinario. Visto el expediente de la modificación presupuestaria al 2013 en relación con la obra de la urbanización de la carretera de Chauri, se propone aprobar inicialmente la modificación, someterla a la siguiente modificación. Crédito extraordinario 2013. Urbanización carretera de Chauri, 1.049.588,87. Aportación a la mancomunidad de la urbanización carretera, 182.511,05. Total gasto, 1.279.258,46. Financiación, mancomunidad de la promarca de Pamplona, 182.511,5. Y remanente de tesorería, recursos afectos, 1.049.588,87. Con lo cual, se financia la totalidad del gasto, que asciende a 1.279.258,46. Segundo, publicar a los efectos oportunos en el RON para que en el plazo de 15 días puedan presentarse alegaciones y en caso de no presentarse ninguna, se dará por definitivo y se aprobará y se publicará en el RON. ¿Todo a favor? ¿Todo a favor? ¿De acuerdo? El punto número 9. Aprobación número 2. Modificación presupuestaria. También crédito extraordinario. Contempla en relación con la contratación directa de desempleados perfectores de RIS. Se plantea la aprobación inicial de esta modificación para contratar a cuatro personas desempleadas. El montante es la atribución, contratación, empleo directo activo, 17.000 euros. Seguridad social, contratación, empleo directo activo, 6.000. Total, 23.000. Se subvenciona con la financiación del Gobierno de Navarra, 23.000 euros también. Publicar la aprobación inicial en el RON para que en el plazo de 15 días puedan presentarse alegaciones. Aunque decir nada, pues al 10. Modificación número 3 del presupuesto del 2013. También en relación con la contratación de empleo social protegido. Aprobación inicialmente en las siguientes partidas de atribución de empleo social protegido. Esto creo que son tres personas al final. Dos. Dos. Dos personas. Dos y pico. Dos personas. 16.000 euros. Seguridad social, 5.800. Formación, trabajadores, empleo social protegido que está incluida en la convocatoria. 3.000 euros. Total, 24.800. Se financian con subvención del Gobierno de Navarra, 17.860. Y el remanente de tesoría gastos generales del Ayuntamiento que pone 7.440. Total, 24.800. Lo que sí. ¿De acuerdo? El granja, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. El 11. El 4. 4 barro de 2013. Sí. Modificación número 4, que contempla el tema de las inversiones para el 2013. Las inversiones propuestas son las siguientes. Climatización casa consistorial, 30.000 euros. Inversiones en el centro de enseñanza infantil, los Tadar, 7.000 euros. Inversiones en el Colegio Público San Miguel, que es la más importante, 510.000 euros. Inversiones en el Colegio Público Uzala, 15.000 euros. Urbanización zona de la escuela infantil o Tadar, 88.000 euros. Seanalización urbana, 20.000. Movilidad urbana, 10.000. Mejora de accesos campo de fútbol, 5.000. Parques infantiles, 12.000 euros. Acondicionamiento, jardines y caminos, 28.000. Club Blanca Residencial, la aportación a las juntas, 15.000. Junta de Compensación del Sector 10, 30.000. Vehículos para los servicios de mantenimiento, 30.000. Inversiones en iluminación, 6.000. Inversiones en el cementerio, 18.000. Centro Cívico, 9.000. Patrimonio Cultural y Material, 3.050. Equipamiento de biblioteca, 6.000. Proyecto Zona, Frontón, Plaza Oscar de Ría, 20.000. Inversiones en piscinas, 25.000. Adecuación Valladol del Encierro, 5.800. Y se plantean unas partidas sin determinar para los proyectos de participación ciudadana por importe de 35.000 euros que se completarán por los cauces que se estipulen para la participación para que decida los habitantes de Ocoyen en que se gastan los 35.000 euros. Total de inversiones, 927.850 euros. La financiación se plantea remanente de tesorería a recursos afectos, 169.576,94 y remanente de tesorería a gastos generales, 758.273,06. Total, 927.850 euros. Procederá a su publicación en el bono a los efectos oportunos para que se puedan presentar alegaciones en el plazo de 15.000 euros. ¿Algo que decir? Nosotros estamos bastante de acuerdo en prácticamente todos los puntos. Algunos incluso nos gustan, como el de la biblioteca, por supuesto. El proyecto este, el primer proyecto de participación ciudadana también nos gusta. Hay toda la plaza de Oscar Herrera y hay muchos que nos gustan. Pero hay dos que nos siguen rechinando un poquito, que son los que tienen que ver con gestiones privadas, tanto de piscina como de campo de fútbol. Entonces nos gustaría que al menos esos dos puntos se votaran aparte, para poder votar a todos los demás a favor. Entonces, no sé si es posible. Es el de inversiones en piscinas, 25.000 euros, si quieres la numeración, y la mejor acceso es al campo de fútbol. Esos dos son los que estos. Es que el resto nos parece bien, nos parece una pena también que votemos en contra con esos dos puntos, entonces se pudieran votar aparte. Joder, pues lo menos. Anda, la argumentación al revés, de joder, ya que hay unos puntos tan buenos, joder, pues por dos voy a votar. Sí, sí, esas argumentaciones ya en nuestro grupo están hechas todas, y la conclusión, yo lo que tengo aquí es la conclusión. No estoy nada más. ¿Quieres decir algo de la descripción? Porque eso es una pregunta. En principio, si quisieras aclarar un poco el porqué de esos dos puntos, ¿te parece que no...? No, yo creo que en el campo de fútbol, acuerdo que el año pasado ya surgieron algunas inversiones, que teníamos una discrepancia en la interpretación del contrato. En lo de la piscina, pues originalmente se habló de aquellas máquinas, que tal, lo que hacía que estaba claro, y en ese punto estamos de acuerdo, que llegara a estar los 15.000, ya explicaste el otro día, es posible que finalmente, si es eso y la justificación es esa, pues es algo estructural, seguramente tendremos que estar acordida. Pero hasta no tener todo eso absolutamente claramente, esos dos puntos, sobre todo el del campo de fútbol concretamente, pues nos sigue un poquito... Es un problema de interpretación, vuestra interpretación a nuestra del contrato varía, y entonces, pues eso. Para poderte dar un poco respuesta de las dos, en el tema de piscinas, que estamos últimamente teniendo varias citas allí, para revisar el tema de la cubierta, que es principalmente el gasto que supone esto, ayer confirmamos con la empresa que montó la cubierta, que hay una serie de problemas que se han ido generando con el cierre, la apertura de movimientos del suelo, y así que han generado que se descoloquen muchas de las chapas, de las placas, y que hay que volver a colocar. Entonces, ese casi es seguro que es un problema de asentamiento, de la obra... Sí, yo entiendo todo eso que dices, lo que pasa es que a nosotros nos sigue generando dudas, que en el momento que la gestión es privada, el contrato, o sea, nos genera dudas, que a nosotros está bastante claro que la mayoría... Muchas cosas que, como lo que pasó el año pasado, lo que te digo en el campo de futbol y tal, que está pagando el ayuntamiento, nosotros pensamos que las tiene que pagar la empresa en base al contrato. Igual estamos equivocados. Pero ahora... Entonces, ha hablado ya nuestro grupo, ya les planteo, porque ya comentasteis lo de la cubierta, lo de la comisión y tal, pero nosotros hemos llegado a esto, yo ahora no puedo cambiar, entonces por eso prefiero solicitaros que separeis esos dos puntos para votaros aparte. No, pues el tema del campo de futbol es un tema también parecido, digamos, porque el problema se ha generado ahora es que de la manera que se había diseñado el campo de futbol y se habían puesto una serie de redes protectoras, hay una zona que es la zona de la entrada principal que con el juego del fútbol 7 y el fútbol 8 se daña un sector del baño exterior. Entonces, la manera de correcir era poner una red como el resto de las porterías, que esa no tiene. Entonces, colocar una red para que esas vallas cada año no haya que estar removándolas. Todo eso lo entendemos, la discrepancia está en quién tiene que pagar eso. En ese caso creemos que... Eso, esa es la discrepancia. No es la que ha probado la problemática. Pero admitió y firmó las instalaciones tal y como estaban en su día, de hecho, creo, esto ya es de memoria, me patino en algo, pero había una serie de cosas que dicen, hay palabras antes de firmar, que aceptamos las instalaciones, pues esto, una serie de puntos que ya se solucionan y tal. Y luego, yo creo que incluso llegan a firmar un papel que bueno, pues las instalaciones son estas. A partir de ahí, en principio, corre prácticamente todo lo que haya que hacer a su carros en el contrato. Esa es la discrepancia entre vosotros y nosotros y por eso, insisto, pedimos lo de esto, porque... Pero aparte son dos puntos. Explicarte los dos puntos, si os parece que tenéis... ¿Algo más? Ángel. Sí, el otro día, no hace muchos días, estuvimos... Estuvimos observando el... Fuimos, como bien, hemos quedado a hacer una revisión de todas las piscinas, inclusive pasamos hasta el poli deportivo, que no estaba previsto, pero yo dije que quería ver absolutamente todo. Entonces, tengo que decir, en honor a la verdad, que se ha corregido mucho, muchísimo de las piscinas, está todo bastante mejor de los... Bueno, bastante, está infinitamente mejor de lo que estaba antes y desde luego estuvimos mirando también a cubierta. Y yo como técnico, profesional del ramo que soy, no de cubiertas, aunque he puesto muchas cubiertas por el mundo, digo por el mundo, no aquí solo, pero también aquí en hoy. Y tengo que decir que esa cubierta estaba totalmente... Estaba salida de sitio, hay muchas chapas que estaban totalmente sueltas, totalmente sueltas, y eso es imposible, que cualquier día en el... Cualquier día que se vaya a abrir o cerrar esa cubierta, no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. De hecho, creo que ahora hay que tirar contracteles porque no hay comadre que la pueda... Entonces, se ha ido deteriorando por diferentes causas. Primero, porque ha habido un mantenimiento, que es... Que ha podido ser un mantenimiento malo, que no se ha mantenido, mejor dicho, no se ha hecho el mantenimiento. Y segundo, porque ha habido algún corrimiento, algún movimiento de tierras que ha desencajado la estructura y esa estructura así no puede funcionar. Por lo tanto, lo lógico es que eso se repare si es que queremos un día tener las piscinas cubiertas o algún verano tenerlas descubiertas porque si no, no va a haber forma. Y si se hace una vez, igual ya no hay vuelta. Si se abre una vez, ya no hay vuelta a cerrarla. Y luego, pues, ahí no hay ningún problema de que efectivamente no tiene ninguna culpa de nadie porque las cosas se estropean, muchas de ellas, a raíz de libre, simplemente por eso mismo, por estar hechas a raíz de libre. Entonces, si hubiese ido en ese día que fuimos todos a ver estas cosas y si hubiese ido más veces, pues, se habría visto que efectivamente esto es así y no tiene vuelta de hoja. Entonces, pedir que de una serie de puntos que se sacan, que porque a mí no me gusta uno, no me gusta otro, se saquen aparte, me parece, de, de, vamos, no tiene calificación. Yo no lo encuentro en el diccionario y yo no encuentro una calificación para eso. Eso es intentar poner, poner el carro antes, de los buenos, no veo ningún motivo para poder acceder a semejante cosa porque en todo caso, en todo caso, que se vote punto por punto, pero separar dos para que yo pueda votar al resto que sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? es que esto va a ser, se va a convertir este pleno en un quiero yo y los demás que no, otra cosa, pues no. Bajo mi punto de vista, no. Este grupo está totalmente en desacuerdo con semejante petición a nuestro juicio, pues no está David, pero hablo por él también, totalmente absurdo y fuera de lugar. Vengo ahora porque lo que nosotros queríamos aportar es que independientemente de la valoración de cada uno de los puntos, independientemente de eso, con muchos planteamientos estamos de acuerdo, con otros tenemos alguna más dudas, que es lógico, que sea así, pero si queremos un poco plantear la, el desperdicio de la oportunidad de haber montado las inversiones desde una, desde una estructura un poco más participativa a través de la comisión de cuentas, a través de algún sistema que nos hubiera permitido a todos hacer algún planteamiento de este tipo. Una vez que el equipo de gobierno con el aval de, de la aprobación en pleno que le va a hacer UPN, pues es que la discusión de las inversiones sobre, estamos en todo caso en la relación de acuerdo con bastantes puntos, se podría plantear una votación de punto por punto, podría ser planteable, o se podría haber planteado así, no un bloque por la cantidad tan importante, no un bloque como viene enterrado, y nosotros, bueno, nosotros sí que vamos a hacer el ejercicio de votar afirmativamente, siendo conscientes de que algunos de los puntos no nos gustan tanto como otros, pero sí, sí votaremos. Ahora, si se abre un debate de si podemos pasar a votar una por una, nosotros plantearemos que sí, una por una. Comentar nada más que en todo lo que ha expuesto usted, es lo mismo que ha expuesto un fluido que no hay discrepancia y no hay discrepancia estamos de acuerdo en que posiblemente la cubierta haya que pagarla, usted puede asegurar que es el ayuntamiento en que la tiene que pagar, cuando usted mismo está diciendo que es una deficiente en mantenimiento de la empresa anterior, a lo mejor había que explorar otras vías, y la discrepancia está ahí en cómo pagar eso o esto, no que no haya que arreglarlo y no que no haya que pagarlo, eso no haya dicho nada, yo creo que estamos todos de acuerdo, nosotros las dudas que tenemos, que ni siquiera lo afirmamos, son dudas que nos parece que hay que indagar más, es quién tiene que pagar eso, si totalmente el ayuntamiento o parte o hay que esto, entendido, entendido, es eso. Sí, señor alcalde, por alegación, efectivamente, claro, puede ser, yo no he dicho que sea de un mantenimiento, que sea como consecuencia de un mantenimiento, he dicho que posiblemente sea de una deficiencia de mantenimiento o que no hubo mantenimiento, pero también he dicho otra cosa muy importante, el movimiento de las tierras ha hecho que puede ser, que puede ser porque está en un sitio fatal eso, está en un sitio bastante mádico y es muy posible que haya habido, puede ser también, es muy posible que haya habido un movimiento y que la estructura está desencajada, la estructura desencajada no hay mantenimiento posible, la estructura o se desencaja o no se desencaja, no hay nadie que pueda, ningún individuo que haga mantenimiento, pues ahora voy a desencajar la estructura, en eso he hecho hincapié, más que en lo que una posible falta de mantenimiento, porque ya he empezado diciendo que lo de dentro está muy bien, que se está mejorando mucho y mucho no he dicho infinito en comparación de lo que estaba, con lo cual ahí sí que era mantenimiento, era puro mantenimiento y lo están reparando y lo han reparado bien y no hemos tenido que pagar nada, lo están haciendo ellos y aún este concejal que habla hizo delante de todos unas observaciones de que creía que aún había algunas cosas mejorables, como era el tema de elegías, de tal, de que se cerrase para que no hubiese peligro para los niños que no tienen por qué entrar ahí, porque antes la puerta, bueno, existía puerta, pero no se podía entrar porque ponía un cartel, no abre la puerta que se cae, joder, pues vale, pues no se podía entrar, pero los niños entraban. Ahora la puerta está corregida, hay salidas de emergencia, está todo perfectamente bien y aún hay algunas cosas que a mi juicio no estaban bien y se dijeron, pero en esto estoy completamente seguro, completamente seguro que no ha tenido que ver ni la empresa anterior ni nadie, porque creo recordar que cuando la empresa anterior fue al principio de legislatura que yo estuve viendo las piscinas con el señor Unzue varias veces y alguna vez le dije al señor alcalde ciertas cosas sobre las piscinas, ya dije yo que eso estaba muy mal. Ya empecé por decir no solamente lo de abajo que aquello era ya invisitable, lo de arriba también me quejé y me quejé al que representaba la empresa anterior que no recuerdo cuál era, no sé cuándo era. Bueno, pues que dije que efectivamente que aquello estaba mal y me dijeron no podemos hacer otra cosa, se me dijo eso, no podemos hacer otra cosa porque esta cubierta no, y además fui testigo una vez abriéndola, fui testigo y entonces tengo que decir que ya aquello me dio al ojo y ahora el otro día ya todavía me dio más porque están las placas ya salidas, se han salido, o sea, algunas hay, había con remaches van cogidas, están rotas, es que no hay por dónde coger eso, entonces para mí la duda de quién tiene que pagar y me duele, y me duele, me duele en el corazón que este ayuntamiento tenga que pagar un dudo no por las piscinas, por nada, pero sin embargo, si hay ley y hay justicia, pues tengo que decir en justicia que debe pagar eso, debe pagar, lamentablemente debe pagar. Bueno, yo por aclarar, si sirve de aclaración, hay que sermos conscientes todos de que hay un informe encargado por este ayuntamiento a un técnico especialista en este tipo de infraestructuras para que haga un informe diciendo cuál es la problemática y cuáles son las soluciones a aplicar. También decir que llevamos muchos años y cuando digo muchos no sé cuántos, pero desde el principio, pagando la apertura y cierre de esa cubierta que nos cuesta varios miles de euros porque inicialmente se detectó que estructuralmente esa cubierta tenía una deficiencia que dificultaba la apertura y el cierre. Eso que quede claro y que sepamos que hay un informe que a todos nos dirá cuál es la problemática y luego pues la discusión esa de quién tiene que pagar pues eso. Esa es otra discusión. Esa es lo que nos genera dudas y por eso solicitamos que nuestro derecho solicitarlo más que a usted le moleste sacar estos dos puntos fuera de la... o ser listos por separado. Nos parece porque nos da porque lo demás nos parecen buenas inversiones y esto nos parece una pena. Entonces a mí sí que me parece una pena que por dos entrecomilladas inversiones de segundo nivel vayáis a votar en contra de una propuesta que entendemos que es lo suficientemente buena como para que todas las propuestas se apoyar. Entonces nuestra propuesta se sigue manteniendo como un solo bloque y la votaremos así. Señor alcalde, ¿puede decir cuánto era lo del campo fútbol? Creo que recordar desde el orden de 10.000 euros. 1.000 y 5.000. Sí, comentamos. Bueno, entonces... Entonces hay cosas que no me molestan. Las cosas no me molestan, me molestan ciertas personas. Las palabras de... No, no, que no he dicho yo ni para qué ni para qué. Vale. Oye, entonces votamos como inicialmente está prevista la votación de la propuesta todo en un bloque. Entonces votos a favor de las inversiones para este año. Que son... 7, ¿no? 7, por favor. En contra. 1. Vale, pues el punto de la propuesta. Aprobación, tarifas subcampos de fútbol, campus fútbol y campamento doméstico. El dictamen que presenta la Comisión Informativa al Pleno en relación a la aprobación de tarifas para el campo de fútbol, primer campo de fútbol y campamento doméstico. Vista la propuesta de tarifas presentada por la empresa que gestiona las instalaciones deportivas municipales, se propone al Pleno lo siguiente. Aprobar las tarifas propuestas por la empresa gestora de las instalaciones deportivas para uso del campo de fútbol, para el primer campo de fútbol del Foyen 13 y campamento doméstico en el Foyen 13 y que está en el documento en eso. Solamente las tarifas aprobadas a través de disposición pública mediante anuncios en el Google y en el fondo de dictos al objeto y en el caso de 30 días puedan formar las elevaciones que describen pertinentes. ¿Palabras? Sí, está previsto. Sí, está previsto. Por cuantas comas hay, aprobación, uso campo de fútbol, campo de fútbol, a partir del I y campamento en mi curva no sé exactamente qué tenemos que opinar de esta iniciativa que en principio se ha vendido y se ha planteado en contra nuestra la desaparición de un campamento urbano de una alternativa de conciliación pública diciéndose que iba a haber alternativas privadas de hecho las ha habido son dos ¿qué estamos haciendo aquí? aprobando precios públicos para una iniciativa privada no entendemos nosotros que se nos explique que estamos haciendo tratando una iniciativa privada desde un punto de vista de precios no sé qué tenemos sé que Artedeco va a hacer otra oferta no veo que haya tarifas para Artedeco porque evidentemente no tenemos por qué hablarlas tampoco sé por qué tenemos que hablar de Bendicurban que en principio es una iniciativa privada de una entidad que en todo caso deberíamos estar aquí hablando de qué tipo de tasas pagan a este ayuntamiento por hacer un uso de instalaciones municipales dentro de su iniciativa privada y personal si el señor secretario o alguien me lo explica en este pleno qué estamos haciendo con este asunto no sé no se ha pedido un informe en principio creo que se plantea porque todo todas las tasas que se cobran en instalaciones municipales tienen que ser aprobadas por el pleno en principio bueno si las quieres quitar pues se quitan no sabemos no sabemos yo no entraría a valorar sin entrar a jugar la calidad de la iniciativa que no entro a valorarla puede tener toda la mayor calidad del mundo no entro a valorar eso tampoco entro a valorar porque hay un precio para abonados y otros para abonados porque la relación la relación por el abono tiene que ver con la relación de un precio aquí se han llevado a presentar tarifas de vinos y copas en el bar de las piscinas que también es una actividad y se ha aprobado del pleno no sé lo sigo yo es una actividad privada nosotros intentaremos recorrer en este caso si se produce un acuerdo intentaremos recorrer para que seamos conscientes de un poco de cómo es la situación es decir nosotros reconocemos el derecho de URDI a gestionar iniciativas de este tipo dentro de un acuerdo con el ayuntamiento en términos de tasas pero no es decir ¿qué paga URDI? ¿qué van a pagar los vecinos con el acuerdo de este pleno? esto es una situación de iniciativa privada así se dijo no hay presupuesto no hay presupuesto público para abordar esto entonces ¿qué estamos haciendo? pero no paga nada el ayuntamiento no, no sí tiene un costo el ayuntamiento tiene un costo por este asunto sí, claro un costo de instalaciones eso no paga el ayuntamiento ¿sí? en el diferencial en el diferencial que haya que pagar a final de año y en los ajustes que haya que hacer en todo caso no hagas esta actividad te va a costar mucho te va a gastar mucha agua ¿qué sé? eso no se cuenta eso no se cuenta sí esto es una otra cosa es que me digas no tiene sentido que se apruebe aquí porque lo que has dicho al principio es una actividad aceptada no vale lo hacemos bien puede ser no lo tengo yo claro que tenga que aprobarse aquí no lo tengo claro si me traes las cuotas del bar de las piscinas no lo sé si la traes si lo quieres aprobar lo aprobáis y si no no lo aprobáis porque no es no es una tasa municipal ni nada de eso o sea veo sentido a lo que has dicho ahora que digas que tiene un coste por ayuntamiento pues no lo sé o en todo caso tiene una rentabilidad o en todo caso tiene una rentabilidad sobrevenida por no establecer por una falta de competitividad es decir por un privilegio y una competitividad con otras iniciativas dentro del marco público no 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 perdón en este pleno ha dicho que no iba a haber ninguna iniciativa pública en este ámbito ha dicho que no iba a haber una iniciativa privada que suponía abonar una cantidad al ayuntamiento abonaba con 90 urbanos si tienen las instalaciones esas abonan una cantidad y eso es lo que se ha suprimido entonces que hagan actividades es que no se puede prohibir que hagan actividades ni el TEDECO que ha hecho no no se podrían prohibir cosa que sería ilógico se podría prohibir que esa actividad fuera en esa instalación pública porque está fuera del convenio como de se podría cosa que no estoy planteando mucho menos creo que se entienda pero se podría evidentemente en una instalación pública solo podría solo podrían desarrollar iniciativas yo creo que como es y si tiene que dar permiso al ayuntamiento para que la actividad también la gestión integral de las instalaciones contempla todo tipo de actividades culturales y de las instalaciones lo que pasa es que este caso concreto como afecta lo que pasó con todo el asunto de campamentos urbanos al final ellos disponen para digamos lo que dijimos la última vez también genera incluso dudas legales el uso de las instalaciones para esto porque no cuesta nada el ayuntamiento pero los abonados por ejemplo no van a poder disponer de una zona de piscina o de esto de las piscinas quiero decir claro resulta que tiene que pagar un alquiler o se le va a dar la misma entrada gratuita a Artedeco si quiere hacer alguna actividad dentro de la entonces si estaría atendiéndose a una igualdad entre ellos pero ellos disponen de todas las instalaciones municipales se les ha quitado la competencia de Artedeco en cuanto a que no va a subvencionar el ayuntamiento y para mi todo viene de ahí de haber retirado los campamentos urbanos tal y como estaban en el año pasado vamos a ver nosotros cuando planteamos este punto del orden del día es para que el ayuntamiento apruebe las tasas que los usuarios van a aprobar para esa actividad en concreto como hacemos con gimnasia con spinning con eso son actividades que se desarrollan dentro de la instalación deportiva municipal gestionada por una empresa y como otro tipo de actividades planteamos la aprobación de la tasa si no me equivoco de esta actividad nada más ventas de las vueltas nosotros tenemos que autorizar que hagan gimnasia que hagan spinning que hagan natación que hagan nosotros entendemos que con esto tres cuartos es lo mismo parece que el contrato pone que las actividades que se generen en el complejo las tasas tienen que ser aprobadas por el pleno otra cosa es que esta que es una iniciativa pues igual se puede pero dentro del contrato pone eso que las actividades que se generen las tasas que hay que aplicar las apruebe el pleno y luego en el tema de costes una vez acabado el tema de que se se decidió eliminar los campamentos urbanos a través del ayuntamiento el uso de instalaciones o no URDI paga una cuota un cano anual por la instalación con lo cual ya está pagando su alquiler de esa instalación él paga por usar esa instalación para las diferentes cosas en este caso una de ellas es esta aplicar tasas es reconocer la iniciativa pública en este asunto eso está claro vamos a ver pero es que yo entiendo la diferencia que hay con otras actividades que descarguen la piscina para que esta actividad le funcione muy bien económicamente bueno eso es una opinión sí por supuesto claro la mía en concreto y tú dices ya es por ejemplo la postura contraria de llevar el camino a Artedeco para desarrollar un campamento urbano pagado por el ayuntamiento de Orcoyen sí porque al final si estás subvencionando el ayuntamiento de Orcoyen estás convirtiéndolo en unos campamentos urbanos municipales y estás ayudando de esa manera a muchas familias que de esta manera les está saliendo más caro como está resultando claro si de esa cuota el ayuntamiento le pagas la mitad joder no digas que son no sé eso es un bien social yo estoy interpretando que tú estás criticando a una empresa privada por beneficiar a otra eso estoy interpretando porque tú me has dicho la única diferencia es que a Artedeco se le eliminó el contrato el URDI tuvo la oportunidad concurrido en igualdad de oportunidades con Artedeco y con alguna otra a la convocatoria pública con lo cual no estás favoreciendo a esa empresa en concreto es la que ganó o sea es la que tenía derecho a ese favorecimiento si hubiera sido si hubiera sido URDI pues estaría o si esto fuera al revés estaría diciendo lo mismo de URDI o sea no es defender a una empresa en concreto por nada sino defender ellos han concurrido además entre otros también concurría URDI y perdió es que ya lo dije en la comisión también esto es que éticamente incluso está feo el que presentara una propuesta y que se le tuviera en cuenta y se reuniera con ellos porque si ya el ayuntamiento tiene eso cubierto ya está porque ya ha ganado un concurso y al final la conclusión ha sido que no es porque sea o sea no es por defender esa empresa pública yo creo que ya se me entiende lo que quiere decir o sea ya ganó y no yo no estoy diciendo que se le perjudica una para favorecer a otra yo digo que es lo que se ha hecho finalmente se ha favorecido a URDI el resultado final de esto es que la competencia de URDI se capitaba vamos a ver Alfonso el único objetivo que tenía el ayuntamiento de Coyen era ahorrarse 16.000 euros de los campamentos porque entendíamos que había una oferta privada que iba a cubrir la oferta pública que íbamos a eliminar pero aún te voy a decir más si vamos al tema del concurso el concurso era claro y conciso era para un año prorrogable que no se ha prorrogado que nadie dice que aquí haya una ilegalidad ni haya nada parecido o sea por supuesto que eso está eso está así y si no la empresa ya recurrirá para lo que tenga que hacer si no está de acuerdo faltaría más pero eso no quita para lo que yo estoy diciendo que es ahorrarse un dinero del ayuntamiento pero es que para nosotros son precisamente unas partidas que no hay que ahorrar porque es un servicio social que se daba municipal de alguna manera que está favoreciendo a un montón de gente para que Merano pueda tener otra tranquilidad para que haya trabajado porque los hijos los tienen cubiertos toda la mañana esa es la importancia de todo esto y a mí me parece importante que un ayuntamiento participe en eso activamente eso esa es nuestra idea yo creo que además tiene mucho sentido no es nada nosotros entendemos perdón Alfonso que con la oferta que ha estado planteando tanto el CEDECO como URTI se va a cubrir esa demanda es que les dejo la demanda se cubre por supuesto pero a qué precio les va a costar a las familias porque a las familias se lo podrán permitir y otras que no y en cualquier caso que a mí me parece siempre adecuado que un ayuntamiento participe en eso o sea es que vamos si vosotros no sois de esas ideas también es que para mí resultó sorprendente incluso la única intención que tenemos con presentar esto es como con todas las actividades que desarrollan los diferentes estamentos o empresas que trabajan para el ayuntamiento es aprobar las tasas como la tasa de spinning como la tasa de yoga como la tasa de karate como la tasa no solo de las actividades que organiza el ayuntamiento a través de la concejalía de deportes y cultura sino a través de las empresas entonces era la única la única la única la única la única que tenemos con ti no muy breve pues efectivamente si si está escrito así y hay que hacerlo así si todas las tasas que se van a realizar bien por uno o por otro tienen que ser aprobadas por el ayuntamiento la cosa es clarísima o se aprueba o no se aprueba eso es claro que luego cada uno pueda pensar lo que quiera y que le parezca una cosa u otra también es perfectamente aceptable pero bueno es que una cosa no quita con la otra yo puedo pensar que esto me parece mal pero mi obligación es tener que decir si sí o si no a esto porque tiene que pasar por pleno entonces no sé a qué le estamos dando las cuentas por eso vuelvo a decir que independientemente de la filosofía con respecto al tema de cada uno de los grupos la idea es la aprobación de la tasa luego está claro que a uno nos gusta más a otro nos gusta menos a otro eso está claro pero nosotros entendíamos que estamos en la obligación de al ser un servicio que se va a dar una instalación pública tendríamos que aprobar la tasa eso lo entendimos nosotros así otra cosa es que luego legalmente sea o no sea pero bueno es lo que se proponía nada más yo me gustaría en ese caso saber si la tasa la ha propuesto este ayuntamiento o la ha propuesto a orden votos a favor del dictamen de la comisión 1, 2, 3, 4, 5 5 a favor votos en contra 5 votos en contra 3 al punto número 13 aprobación propuesta de programación de espectáculos de 2013 vista dictamen de la comisión vista la propuesta de espectáculos presentada por los servicios municipales para el auditorio del centro cívico en el año 2013 la comisión propone lo siguiente aprobar la propuesta de programación de espectáculos a celebrar en el auditorio del centro cívico en el año 2013 y que consta el poder adjunto con un presupuesto de 11.125,50 euros a cargo de la partida del presupuesto municipal de programación cultural espectáculos aquí tenía algo que decir se habló el otro día de un párrafo donde se hablaba de la colaboración que consideramos que esta colaboración se vota la programación exclusivamente no esto no tengo nada más que hacer ¿algo que decir? nosotros votaremos en contra porque no vemos absolutamente nada en euskera no sé si me equivoco no sé si lo especifica pero suele ver es que yo aquí me está mirando y a mí me extraña muchísimo que viniendo de la coordinadora de deportes y cultura y de Jesús no vea nada en euskera me extraña otra cosa que no lo especifique no está especificado pero suele haber si una 50-50 o puede decir hombre si fuera si me aseguras que es 50-50 votamos a favor pues por mitad y mitad o con muy poca diferencia de eso pues si te aumenta bueno bueno no por seguro pero si por hecho de que seguramente que no es 50-50 es que aquí como no sea una producción es que lo demás no veo si la programación está a la programación pero bueno no especifican que lenguas está cada uno igual si una producción es lo mismo si me ocurre que puede ser habrá varios seguro pero bueno para la próxima vez que especificen las obras que son euskera las obras si que pone luego en las actividades infantiles ya si que pone detrás de las infantiles navideñas ya pone espectáculo infantil en euskera cine navidad castellano en euskera ahí si que lo pone pero las otras no lo pone pero suele haber mezcladas bueno más cosas que decir nos apuntamos a 50 y 50 o el 60 y 40 con eso con que votamos vamos a en estar en los 55 o 45 llegamos vamos a a mí extraña muchísimo que no haya no lo habrá especificado pero vamos fijo que habrá bueno que venga promovido por la técnica correspondiente para nosotros que está en su No tengo ninguna duda. Vale, perfecto. 8. Ahora pasamos a varios. Acorde de prohibición de tráfico de vehículos pesados carácter de Chauny. Incentralmente la reflexión propone al pleno lo siguiente. Vista la propuesta presentada por la alcaldía en relación con la prohibición de circulación de vehículos pesados por el NA700. Vista la problemática generada en la cartera que cruza la localidad, dada la gran densidad de vehículos tanto ligeros como pesados, visto que se va a proceder a la ejecución de una obra que afecta a parte de la mencionada vía con el objetivo regular y evitar la circulación de vehículos y priorizar a los peatones, se propone lo siguiente. Primero, prohibir la entrada y circulación de vehículos pesados con un peso superior a 3,5 toneladas, desde la rotonda cita del polígono al azul y el collen hasta la rotonda de entrada al polígono a la muga. Segundo, prohibir la entrada y circulación de vehículos pesados con un peso superior a 3,5 toneladas, desde la rotonda de entrada al polígono a la muga hasta la rotonda del polígono a la azul y el collen, salvo los vehículos con autorización expresa. Tercero, las empresas colindantes con la carretera que necesiten su utilización con vehículos pesados con un peso superior a las 3,5 toneladas, y media tendrán que solicitar autorización expresa para la circulación de los vehículos necesarios para el buen desarrollo de su actividad comercial o industrial. Los vehículos autorizados deberán salir al casco urbano del collen utilizando la rotonda de entrada al polígono a la muga. Palabras. Si a nosotros nos parece muy buena la iniciativa y lo que haremos a favor, pero habréis tenido en cuenta luego con las fábricas los permisos, cómo se va a hacer, si por camión, si por... No, pero ya le estamos dando vueltas. Se habrá que finalizar ahí, ¿no? Le estamos dando vueltas. De inicio habrá que hacer una comunicación oficial a las diferentes empresas que son colindantes con la vía. Pero otras no. Arvin no. Luego Haber, está el problema de Haber. Haber y Arvin. Y Cupesa. No, Cupesa tiene que ir por atrás. Pero bueno, entonces lo primero hay que hacer una comunicación oficial y después supongo que vendrán, tendremos que tener alguna reunión, afinar, luego tendremos que afinar también el tema del polígono hipertegui. ¿Eh? Ah, bueno, luego los vehículos agrícolas. No, estamos hablando de vehículos agrícolas. Pero bueno, ya... Todas esas cosas iremos matizando poco a poco, pero bueno, la iniciativa creemos que es necesaria. ¿Algo más? Sí. ¿Qué? ¿Algo más? Sí, que por fin, por fin, porque ya sabes, señor alcalde, que esta era una cosa que tenía yo desde hace mucho tiempo metida en la cabeza y por fin viene a pleno y supongo que se aprobará. Estuvo en comisión también el otro día. Ya, ya, ya lo sé, ya, pero a pleno viene hoy, no ha venido el otro día. Aquí hay, yo le diría un 80, 20... Al final un día me voy a hartar, ¿eh? Al final un día me voy a hartar. Me voy a hacer, llegado a este punto, decir que por favor, a ver si ya que no se puede prohibir, porque como no va a ser una vía peatonal, pues no se puede prohibir, que por lo menos ahora que van a empezar las obras en septiembre, esperemos, y que lo de los camiones se va a señalizar para que no puedan pasar estas cosas, pues a los coches se les insinúe desde allá abajo y desde aquí que vayan por allá, dando la guaitita, a ver si se les mete en la cabeza a los que vienen de Chauri, de Izcue, de estos pueblos de aquí, de Olva, de Arzuri, de todos estos, a ver si se les va metiendo en la cabeza que coño, mejor que pasar por aquí es mejor que pasar, es por allá, se va mucho mejor. Apea, motivadores también, que sí, yo he pasado siempre por aquí también, es cierto, pero es que no había pego, ¿eh? No había, cuando yo pasaba por aquí no había. Entonces, a ver si se les pone tanto allá para que vayan metiéndose en la cabeza que tienen que utilizar la variante, que es bastante más segura para ellos y sobre todo para las personas del pueblo aquí, que algún día nos van a matar a un ciento de críos. Que maten a una persona mayor como allá, como yo, pues no pasa nada. Poco se pierde. Poco se pierde. Pero que maten a un niño, no. Y los niños pasan mucho por aquí, y esto... Hombre, ¿vas a prohibir que la gente de Olcoyen que tenga coche venga con coche? No, eso no voy a enseñar a prohibir, pero que se ponga detrás, excepto vecino. Excepto vecino. No te preocupes, pero pondremos la significación que corresponda para intentar incentivar que los vehículos que pasan por Olcoyen, no pasen por Olcoyen, sino que pasen por Olcoyen, pero por arriba. Me quedo contento porque llevaba dos años detrás de esto. Venga, pues eso. ¿Algo más? Nada más. ¿Todos de acuerdo? Y habría que hablar igual con la empresa Starry, con la de tubos de escape, con la silenciosos, de que si no le dio la gana de hacer en su día la salida por detrás, que como todos, a ver si ahora se le ocurre hacerla. Se le ocurre hacerla. Volvemos a explicar, lo explicó Ramón y lo dijimos en la comisión. Hay problemas de tipo urbanístico, temas de terrenos, tema de compras, tema de ventas, tema de... hay historias que no son competencia del ayuntamiento inicialmente. No, no digo que se le ocurre. Se les puede, como los de las señales, invitar a hacer eso. Hombre, es que obligar ya sé que no, ni a Jaber tampoco le vas a obligar. Oye, mira, pues desde ahora en adelante, tres y media toneladas son los caméricos que vas a poder meter ahí. No, podrá meter uno con más tonelaje, pero autorizado. Ya, 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 pero digo que no le vas a decir, mire, pero a partir de ahora, de tres en dos toneladas, no, eso ya sé que no se puede. Pero se les puede ir, hombre, mira, que es mejor así, a ver si pican. Vale, vale, perfecto. Pues nada, todos a favor, ¿no? Vale, y ahora vamos a la propuesta de incoación, expediente y reclamación por deficiente ejecución de los trabajos de proyecto y dirección de obra del Centro Cívico. Puesto de manifiesto por la sentencia dictada por el juzgado del contencioso administrativo número 3 de Pamplona, de fecha 5 de septiembre del 2012, de conformidad por dispuesto en el artículo 178 y siguiente de la ley foral 6 barra 2006 de 9 de julio y de las normas de aplicación, se propone lo siguiente. Primero, abrir expediente a taller básico de arquitectura para determinar la responsabilidad y reclamación de daños y perjuicios que inicialmente se cuantifican en 169.131,50 euros más intereses por defectos en el proyecto y de emergencia a la dirección de la obra del Centro Cívico de los Coyes. Segundo, retener hasta que el expediente se sustancie los salones depositados en garantía de los trabajos. Tercero, conceder al interesado un plazo de un mes a contrario de la notificación del presente acuerdo para formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de su derecho así como para proponer las pruebas oportunas. ¿Con qué decir? ¿Puestique? ¿Digan, Ángel? Adelante. Pues todos, ya. 16. Convenio marco para la gestión de admisión de vecinos de tributarios y de los centros de educación infantil. Vista la propuesta de convenio marco para la gestión de la admisión de vecinos de otros municipios en los centros de primer ciclo de educación infantil sostenidos por fondos públicos para el curso de 15.014, se plantea suscribir el convenio marco y autorizar al alcalde para la firma del mismo. ¿A lo que decir el convenio? Bueno, hay un evento con pleno, pero de la guardería. Perdón, 0202 años. No, pues todos, a favor. Vale. Número 17. Declaración institucional sobre hipotecas. Se presenta como declaración institucional de todos los grupos municipales de Orcoyer la siguiente. Cientos de vecinos y vecinas de Orcoyer están sufriendo por parte de ciertas entidades bancarias la estafa que supone cobrar intereses por encima de lo que deberían, al estar aplicando una cláusula solo a las hipotecas. Cláusula de la que en el mejor de los casos no fueron informados ni clara ni suficientemente, lo que les está obligando a pagar intereses muy por encima de lo estipulado. Dichas cláusulas han sido en reiteradas ocasiones rechazadas por los tribunales de justicia. A pesar de las solicitudes que las vecinas y vecinos han hecho a las entidades para que dejen de aplicarles dichas cláusulas ilegales y abusivas, han hecho caso omiso a las solicitudes. Es por todo lo anterior que el Pleno del Ayuntamiento de Orcoyer acuerda lo siguiente. Primero, mostrar su apoyo a las vecinas y vecinos que están siendo víctimas de los abusos bancarios. Rechazamos las numerosos casos de personas afectadas por las hipotecas con cláusulas solo e intereses de demora abusivos. Segundo, si las entidades financieras no eliminan dichas cláusulas, este Ayuntamiento tomará las medidas más eficaces en la defensa de las personas afectadas de esta localidad, incluso el poder llegar a dejar de trabajar con dichas entidades. Tercero, apoyar la concentración contra los abusos bancarios que están sufriendo vecinas y vecinos del pueblo y que estarán al lugar el viernes 31 de mayo a las 11.30 horas en la plaza de Turgain de Orcoyer. Cuarto, dar traslado a la opinión pública y a las entidades bancarias en presente acuerdo. ¿Habéis que decir? Nada. De acuerdo. Ahora el punto de... Ahora el punto de... De urgencia. De urgencia. Punto de urgencia en torno a la convocatoria realizada por el Director General de Recursos Educativos del Gobierno de Navarra a través de la resolución 347 de 2013 por la que se abre un sistema de subvenciones a entidades locales para obras de mejora y remodelación de centros públicos en el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. A la vista de la misma resolución de este Ayuntamiento, considerando interesante el participar en esa convocatoria y dada la premura de los plazos, presenta que el Pleno apruebe esta memoria técnica valorada, que es el Centro de Servicios Técnicos, con un total de 25.297 euros de presupuesto para distintas obras, como son una obra. ¿Adecuación de unas escaleras de acceso a plantas elevadas en el Centro de San Miguel? Si conocéis el Centro de San Miguel, la escalera de emergencias que está en la parte trasera del centro, pues tiene ciertas deficiencias, están en los antepechos de ladrillo que se están desprendiendo, en la propia estructura de la propia escalera tiene problemas de hierro, de hormigón, entonces el rehacer o arreglar esa estructura, quitar esos antepechos para eliminar el peligro que pueda generar a los niños, entonces se plantea esa memoria con ese presupuesto para presentarlo al departamento correspondiente y que a ver si nos dan, como me parece que me dijo Silvia, que como máximo nos podían dar 18.000 euros. ¿Cuántos para responder? No, bueno, de 25.000 que nos dé 18.000. Si nos dan 15 nos podemos volar algún canto de los dientes. Ya, ya. Entonces, si os parece bien, ¿eh? ¿Rique? ¿O qué es? ¿Vale? Pues a favor. Pues ahora pasamos a la parte de control, cuenta de resoluciones de la alcaldía. La cuenta de resoluciones de la alcaldía desde el 24 de abril al 22 de mayo, números 123, a la 169. ¿Algo? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis preguntado? ¿Nada? Vale. Disposiciones oficiales con respondencia. Nada. ¿Mociones? Nada. ¿Tiene algún momento? Sí. No, perdón, es que traigo, pero está ligado. Me he dado unas preguntas por un asunto de la, vamos a ver, lo de la financiación de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Porque hoy en, todo está ligado a la parte de preguntas, depende de las preguntas porque no sé exacto cómo está el tema en Orcoyen. Sé que se ha quedado fuera porque viene así publicado en la nota de prensa del Gobierno de Navarra, pero no sé los motivos ni nada. Porque como luego dice el Gobierno de Navarra que va a sacar en breve otra subvención, que tal, pero claro, el curso a acabar. Distinguiendo entre los que convenían con ellos.